Hola que tal amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, hoy quiero mostrarles esta poderosísima excavadora Caterpillar 320D recién importada, acaba de llegar, su tránsito está a un 90% de vida, trae su pintura original, el orómetro marca 6000 horas de trabajo, 6805 horas de trabajo, originales, la cabina está en muy buenas condiciones, el brazo está sano, trae un bote de 1.2 metros cúbicos, ya le hicieron su servicio de motor y de sistema hidráulico, ahora está prendido el motor para que ustedes puedan escucharlo, todo su tren de rodaje a un 90% de vida, trae cámara de reversa, y solamente se le van a hacer algunos detalles estéticos y una buena lavada para poder estar lista para su entrega, este equipo está en el patio de Celaya, Guanajuato, estamos ubicados en el kilómetro 14.5 en la carretera Celaya-Querétaro, pueden venir a probarlo, traer su mecánico, su operador, aquí los esperamos amigos, que tengan muy buena tarde, gracias.